Morales Records Productions presenta Los Primos de Goetán Los Primos y seguidora de la compañía disquera Morales Records Bueno, nos gustaría que nos pudiera platicar un poquito acerca de su trayectoria, toda esta parte musical, como ha sido desde sus inicios Pero antes que nada nos gustaría saber de donde es originario Soy originario de Goetán Guerrero, mi tierra natal es Goetán Guerrero, pueblo querido De ahí somos originario Y pues hoy radico en Marquelia, ahí está la educación de Los Primos en Marquelia Para cualquier información Y contento con nuestro público por apoyarnos Por siempre estar al pendiente de nuestra música de Los Primos Donde quiera que se encuentran Hay buenos comentarios Hay buenos mensajes de la gente, seguidora de Los Primos Muchas gracias ¿Cómo inició toda esta parte en cuestión de la música? Pues yo inicié siendo aficionado a la agrupación de Los Magallones, de Los Señores Magallones Ahí me enfoqué yo a la música Y fue con ellos cuando yo canté la primera canción de mi vida Que no se me olvida Es una canción que es de Marazul Mucho me gustó, me la aprendí, la ensayé con Los Magallones Y fue la primera canción que canté públicamente Y pues de allí adelante Seguí con los pasos adelante A ser un artista Y gracias a mi Dios Y gracias a todo nuestro público Que ha aceptado mi música En el momento que usted se presentó públicamente ¿Cuáles fueron sus impresiones? Mucho nervio, mucho nervio Porque nunca había tomado mi micrófono Y el micrófono, bueno tú sabes que el micrófono domina Domina y este Pero pues yo me enfoqué en cantar bien En que le gustara a la gente Y gracias a Dios la gente me respondió La gente me aplaudió Y de ahí me motivé Empecé a componer canciones Y luego me integré a una agrupación Que se llamó Admiración de Guerrero De ahí hicimos Me integré a otra agrupación Que fue conocida Sonó mucho también Cumbala Show Allí ya grabé varios éxitos Varias canciones mías Que son unos grandes éxitos Que traigo todavía aquí Como agrupación Los Primos de Huehuetano ¿Usted ya venía trabajando Con varios grupos musicales? De cuando canté con los magallones Me integré a Admiración Y luego Cumbala Ya de Cumbala Bueno Se desintegró Cumbala Y yo hice mi propia agrupación ¿En qué momento inicia Los Primos de Huehuetano? Los Primos de Huehuetano Iniciamos en el 2000 Para el 2021 Tenemos 21 años Una trayectoria muy larga Grande, grande Gracias a Dios Bien recorrida Y ha sido O sea Aceptada donde quiera que vamos Agradecemos a la gente A nuestro público Por aceptar nuestra música Y llevarla A su casita Hermosa Y gracias a toda mi gente Háblenos un poco Del estilo que tiene Y cómo llega a él El estilo que traemos Es un estilo costeño Es la música costeña Música regional Y pues Se me dio Se me dio Sin pensarlo Empecé a componer Algo muy sencillito Pero muy original Y mi voz Es una voz Yo creo que es una voz única Es una voz Ronca Guardientosa Pero así le gustó a la gente Convencí a la gente Y la gente Pues ya conoce Mi voz Conoce mi estilo Porque tengo varias frases Que menciono mi grupo Ahí van al hombre ¡Ay! Y los primos Siempre ¡Palante! Antes Antes ¿Su carisma Ha conquistado realmente El público? El carisma La humildad Mi sencillez Yo soy muy humilde Siempre mareo con los pies En la tierra No porque Hay mucha gente Que me afama Eres un grande Yo lo sé Pero la fama a mí no me gana Yo siempre mantengo los pies En la tierra Porque El público La gente es Quien los hace Y la gente misma Nos destruye Cuando nos portamos chocante Con la gente Y yo por eso No soy de esa gente chocante Yo me entrego con mi gente Si me bajo del escenario Y me llaman a alguna mesilla Que una cerveza Una copita Le acepto una copa Y con esa copa Saludo a varias mesas Saludos a mí Ahí se ve El amor El cariño El agradecimiento A las personas Por la aceptación De su música En otras pocas palabras Una música rica Una música que se disfruta Porque es el estilo costeño Como nos identificamos Nosotros los guerrerenses ¿Verdad? Pero me gustaría Que nos pudiera Cantar uno de sus más grandes éxitos Un pedacito Para que la gente Allí en Casita Que nos esté bien También pueda delitarse Sí, sí, claro Pues tengo varios éxitos Que han sonado fuerte Como es la de Busco un amor Que dice Busco un amor que perdí Que desde niños fuimos novios La busco porque la quiero Y no he podido olvidarla Otra Hoy es Tomasa Te canto esta cumbia Para que sepas Lo mucho que te quiero Hoy es Tomasa Te canto esta cumbia Para que sepas Lo mucho que te quiero Otra Madre de mi alma ¿Por qué me dejaste Aquí a sufrir? Compracida mi gente Hermosa Los quiero mucho Muy bien Tiene una voz espectacular De verdad Gracias, gracias Lucero Gracias ¿Cuántos discos Producciones discográficas Tienes al momento? Ahorita Acabamos de grabar un disco Son 19 discos Volumen 19 Volumen 19 Este disco Que apenas Lo grabamos aquí En Estudio Morales Y este Pues agradecido Con Dios Agradecido Agradecido Con la gente Porque Gracias a nuestra música Hemos recorrido Muchos lugares Bastantes lugares ¿Qué lugares Se han presentado Aquí en el estado De Guerrero? Estado de Guerrero Son muchos lugares ¿Por mencionar algunos? Pues hemos tocado Por ejemplo Apenas tuvimos aquí Un ladito De Tlacuachis Si es la Tiene ocho días Que estuvimos ahí Hemos tocado Cruz Grande Hemos tocado Todo Acapulco Baja California Cabo San Lucas San José Todos esos lugares Estados Unidos Que ya hemos ido De gira Y la gente Nos aceptó Muy bien Gracias a la compañía Disquera Morales Record Cuando íbamos por allá De gira Mi compadre Moy Chuy Morales Y la gente Y la gente Ya tiene que Que se abra Que se abra Con su lado Ellos se encargan Para lo de la visa Muy bien Habla sobre Que se han presentado En la Unión Americana Nos platica Nos platica también Que se ha presentado En muchas partes De aquí De la Costa Chica De Guerrero ¿Qué se siente Ese cariño El aplauso El apoyo De la gente Es muy bonito Es muy bonito Y pues Así Con esta trayectoria Que tengo Que es Grande Y amplia Se ha recorrido Cuando fuimos A Estados Unidos Fue una gira Muy bonita Muy grande Y de mucho éxito Cuando nos presentamos En un lugar Que se llama New Broswe En un salón El Corona Había miles De gente allí Y nosotros Estábamos en cabina Como estamos aquí Pero con puertas Así encerradas Y cuando abrían La puerta Se oía El alboroto De la gente Primo Primo Y me empieza Me empieza a temblar La emoción El nervio No sé qué era Y ya no tocaba salir Ya el locutor Ya estaba despidiendo Al otro grupo Y Estimado público Lo prometido Es deuda Aquí están Los primos De huevo Están Cuando abrieron La puerta Tirándole disco A la gente Y la gente Emocionada Y todo salió bien Gracias a Dios Y le doy las gracias A toda esa gente hermosa Que siempre están pendientes Esperando nuevamente A los primos Muy pronto Estaremos por allá Muy bien En esta parte De la música No todo es color de rosa ¿Verdad? No Siempre hay Pues bajas y altas ¿No? Bajas y altas ¿Alguna anécdota Que quiera compartirlo Con todos nosotros Que Pues ese Tal vez Dijo Aquí dejo la toalla Y me voy por otro camino Pero Reconoció Y el impulso El carisma El amor A la música A lo hizo regresar Es muy difícil Fíjate que Que bueno que me tocas A ese punto Es muy difícil O sea Controlar A ocho Siete personas Que es la agrupación Yo como encargado Como dueño del grupo Siempre tengo que Dialogar Con mi gente Con quien Porque no falta No falta Siempre Hay Hay una Una cabeza mala En la agrupación Y tienes que Convencerlo Y tienes que hablar Con él De buena manera Yo soy uno De los directores Que yo no 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 me aprovecho No me Como te dijera No me paso Con mis compañeros Al contrario Los trato bien Por eso O sea Tardan conmigo Se complementan Si Les llama la atención En buena onda Mira vamos a trabajar así Y el sueldo Que yo les Que les digo Que les voy a pagar Siempre tienen su sueldo Nunca me quedo con él Y este Jamás Jamás me crezco ¿Por qué? Porque la verdad No es bueno No es bueno Porque esto Nosotros vivimos De la gente Y la gente Es la que nos hace Y eso es muy bonito Cuando tocas una canción Y es tuya Y haces bailar A miles de gente Te da mucho orgullo Te da mucho gusto Te recompensa más Exactamente Te motiva más Para seguir Trabajando Porque esto Esto no es fácil Es muy difícil Hay Hay muchas agrupaciones Que son muy buenos grupos Pero le falta ese Le falta ese Le falta un éxito Componen canciones Y no No la han podido pegar Pero yo les recomiendo Que le echen ganas Que sigan adelante Que el sol sale Para todos Y hay que echarle ganas Hay que echarle Muchísimas ganas En que no se desanime Como una canción Que les pegue Es un éxito Y con eso Se suben a las cimas Así es Don Juliano Usted es compositor Pues Digamos que sí Porque sí He compuesto Claro que sí Y un excelente compositor Déjenme decirles ¿Cómo se inspira? ¿Cómo es ese proceso? Cuando empieza usted a buscar Rebuscar incluso Las palabras ¿Cómo llega a él? Pues a veces mira Son historias que pasan Historias que me han pasado a mí Historias que le pasan a mí O familiares De ahí nace Para hacer una canción Es así como Como me inspiro a componer Si algo le pasó A mi compadre Hoy Pues de ahí me inspiro Y ya Pues le pasó esto a mi compadre ¿Ha tenido una experiencia Que por ejemplo Algún hecho Que le haya sucedido A un amigo Incluso a usted Y que lo haya Este Trasladado En una canción De una música? No Este Gracias a Dios No Ningún éxito O sea Ningún este ¿Cómo te dirá? Historia Historia mala No, no, no Pura Puro ambiente aquí Pura alegría Le compongo a mi compadre Que lo dejó la mujer Le compongo a aquel Que lo dejó la novia O que quiere mucho A la novia Hay canciones de esas Antes yo componía Puras canciones Con hombres Julana Vengana Y me decían Oye que todas son tus novias Y digo No hombre No es así Por eso dejó de hacerlo Debe hacerlo Muy bien ¿Y qué le inspira este momento? Me siento Ahorita en estos momentos Arrancando el año también ¿No? Sí, sí Qué bueno ¿Qué proyectos traes? El año arrancó muy bien Con los primos de Huehuetán ¿Por qué? Porque Lo primero que hicimos Fue la producción Número 19 Y es un gran éxito Siento que va a ser Un gran éxito La gente Lo está aceptando Muy bien Y gracias a mi compadre Vuelvo a repetirlo Porque él Me abrió la puerta De su estudio Compadre Quiero que regrese Acá al estudio Y que se venga a grabar Digo Ya está compadre Y sigue Rápido Empezamos a ensayar Y fui uno de los primeros grupos Que grabamos aquí En este estudio Primero pues Del año entrante Del año 21 Y ya está Ya está listo En las redes sociales Ya están todos los temas De los primos ¿Sus redes sociales Para que la gente pueda? Las redes sociales Estamos como Julián Quiterio Medel Y como los primos De Huehuetán Tengo dos cuentas Yo contesto La gente que quiera seguir Quiera saber Algo de los primos Ahí estamos Para contestarles Muy bien Pues muchas gracias Por estar hoy con nosotros De verdad Ha sido un verdadero placer Un verdadero honor Tener una plática Tan amena Como la que hemos tenido Espero que en otros momentos Tengamos esa oportunidad Muchas gracias Gracias No sé si quiere dar Algún mensaje Gracias a ti Lucero Gracias Y espero también Tengamos otra entrevista Luego Le invito a más Compadre Porque va a ser Muy rápido Vamos unos dos meses Y vamos a hacer Un disco en vivo Vamos a hacer un disco en vivo Que va a ser de puro éxito Y corridos Se va a llamar Desde la cantina Donde van a sonar Los envases Donde vamos a bailar Y vamos a hacer Tiene lo mero bueno Así que esperenlo Muy pronto estarán Los primos Muchas gracias Para Morales Records Lucero Pacheco Gracias Gracias Chuy Morales Records Productions